Bueno, hoy es el último programa de Miriam. En el programa decidió irse, lo veníamos charlando hace un tiempo. ¿Querés contarlo vos, Miriam? Sí, en realidad yo cuando empezamos acá en Los Ángeles de la mañana, yo tenía planificado irme un tiempo a estar con mi familia. Luego, o sea, no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser el programa. Después se fue dando que esto se convirtió en un éxito. La verdad, yo estoy muy feliz acá. Te vas contenta, no vas a salir a matarnos como la otra. No, no, estaba pensando qué frase dejar, pero no, la verdad que no. No, no, deje frase. No, no, deje frase. Dejanos al asistente. Y es una decisión que además se fue acomodando con esto mío personal y me pareció apropiado hacerlo ahora. Yo lo tenía planificado, pero la verdad son un grupo de gente increíble. Es uno de los lugares donde mejor trabajé. Son un grupo humano, pero alucinante. Desde la producción, bueno, agradecí a vos, Ángel. Y la verdad, yo me llevo grandes personas de acá. Son grandes compañeras, pero con mi corazón se los digo. Bueno, lo mejor, lo mejor para vos. No, para ustedes también. Todavía nos faltan unos bloques. Lo que no es contador. Nos vamos al corte volando, ya verimos.